Especiales en los que estamos viviendo Dios, desea manifestarse en su pueblo, desea perdonar sus pecados y volver a colocarlo en comunión consigo mismo. Vamos a ver nosotros, hermanos, cómo el cielo ha dado todo lo que tenía para sacarnos de la muerte. Cómo Dios, en su grande misericordia, proveyó para nosotros un camino por el cual no necesitar morir eternamente. Vamos a comenzar nuestro estudio de esta tarde buscando en el libro de Isaías, en el capítulo 53, cómo la palabra de Dios nos muestra el pago del pecado. Isaías 53 dice la palabra de Dios, hablando del Mesías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le decíamos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta experiencia que vivió nuestro Señor Jesús. Esta grande aflicción que su alma experimentó fue para salvarnos a nosotros, hermanos. Fue para sacarnos de este mundo terreno, de este mundo de egoísmo, a una vida nueva. No solo pensando en la eternidad cuando usted pueda vestir el traje blanco de la justicia de Cristo. Sino que para que en esta vida, en esta carne, podamos nosotros vivir una vida de acuerdo a su voluntad. La grande misericordia de Dios está extendida hasta el fin del tiempo de la gracia. Pero en la historia del pueblo de Dios, el Señor ha dejado tiempos, marcas en nuestro camino, que determinan eventos que Dios desarrolla en el cielo, en su santuario. Y estamos en días solemnes de trompetas, viviendo ya el día octavo de los diez días de preparación para llegar al día de la expiación, donde Dios revisa nuestra vida, lo que está escrito en su libro de registros, a ver si hay pecados sin confesar en nosotros. Es un día solemne, hermanos, un día que la Biblia proclama de ayuno, día de aflicción del espíritu, donde todo el pueblo se humillaba, examinaba sus corazones, sus vivencias, para ver si hubiera alguna mancha que no fuera entregada a Dios. Cuando había un hombre que no había sido totalmente sincero con el Señor, que no había entregado todas sus culpas en oración, ese hombre era cortado del pueblo. Y en la mañana se explicaba que cortado del pueblo tenía mucho que ver con la herencia que los israelitas recibían en su tierra, sus campos que Dios les daba a sus heredades. Al ser cortados del pueblo ya no tenían un nombre en Israel. Dejaban de ser parte de la tribu, dejaban de tener una parte en los dominios de Israel. Entonces, cuando Dios habla de que aquel que no se afligiere, dice, delante de mí en ese día yo lo cortaré de mi pueblo, está hablando de la vida eterna, hermanos. El que no se arrepiente, el que no entrega a Dios todas sus culpas va a ser cortado de la tierra nueva. No va a haber los días de la vida felices, de los cuales proclamó Isaías allí en el versículo 11 del mismo capítulo 53, hablando de Cristo de ese día, cuando sus hijos que lo aceptaron, que confesaron sus pecados, que se apartaron, dice la Biblia, que los confiese y se aparta del mal, cuando esos hijos estén en su presencia, cuando vean su rostro de paz y de perdón, dice acá que Cristo, después de haber sufrido tanto por nosotros, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Para que ese tan grande dolor que Cristo sufrió en la cruz sea satisfecho, hermanos, es que para Él es mucho más importante su salvación y la mía que su propia sangre, que su propia vida, que su propio bienestar y comodidad. Fijémonos nosotros en la experiencia de Cristo, viviendo en el cielo, un ser amado, reverenciado, obedecido, hermanos, exaltado hasta lo sumo como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Condesciende Él a bajar a nuestra indignidad. Se hace uno como nosotros y toda esa degradación para Él no es nada al lado de vernos redimidos en el cielo. La única manera, hermanos, de que el corazón humano renuncie al pecado es meditando el precio que Cristo tuvo que pagar para sacarnos del pecado. Y no es cosa liviana. Cuando en unos minutos veamos unos videos, yo los invito desde ya, hermanos, a meditar qué amor tan grande Dios tiene para con nosotros, para despreciar su propia vida, para despreciar su comodidad y su felicidad para salvarnos a nosotros. Vamos a buscar, hermanos, el libro de Filipenses, capítulo 2. Desde el versículo 1 en adelante dice la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión, dice, del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, fíjense, si alguna de estas características está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia que cree en Cristo hasta el fin del tiempo, dice, si en nuestro corazón hay alguna consolación en Jesús, algún consuelo de amor, si nosotros en medio de los problemas de la vida hemos recibido consuelo de Dios, dice, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Miren el llamado, hermanos, a una vida sin egoísmo, a una vida sin maldad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando uno, hermanos, medita en el grande amor de Dios, cuando uno ve con su corazón de piedra, ¿cierto? Cuando uno ve el grande sacrificio que Cristo hizo por mí, no por el que vive enfrente, no por el que pasó por la calle, por mi persona, Cristo murió. Por su persona, Cristo dio su vida, su sangre. Cuando nosotros pensamos en esto, vemos el día de la expiación que viene de una manera distinta, porque Cristo, para darnos paz, para llegar a ese día de expiación, Él ya dio su vida por nosotros. Dice el libro de Hebreos que Dios abrió delante de nosotros un camino con su propia sangre. Y ese camino, hermanos, es el que Dios nos invita a recorrer. Ahora, nosotros conocemos todos el texto de San Juan 3.16 que dice porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, dice, a su Hijo para condenar al mundo. Hay personas que viven el Evangelio de una manera triste, temerosa, en la sombra de la vida. Pensando que Dios tiene por propósito destruirlo si no alcanza la elevada norma que Dios le propone. Sin embargo, dice la palabra de Dios en San Juan 3.17 que Dios no envió para eso a Cristo a esta tierra, no lo envió, dice, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado a través de Él. Y vamos a buscar para leer juntos el versículo que le sigue, San Juan 3.18 que nos va a dar el inicio para el tema de esta tarde que tiene que ver con el origen del pecado. Ya que estamos a las puertas del día de expiación donde Dios va a examinar la vida de su pueblo, donde Dios va a mirarnos con lupa los recovecos de nuestro corazón. Como se abría el sacrificio por el espinazo y se examinaba si habían tumores internos para rechazar ese sacrificio así Dios nos abre para ver dentro de nosotros si hay algo malo oculto aquí. San Juan 3.18 dice el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la base para la salvación dice el versículo? Creer. Creer. Usted vea una línea en su mente de la fe. El que tiene fe el que cree en Dios no es condenado pero al contrario en el polo opuesto el que no tiene fe ya está condenado hermanos porque no ha creído en Cristo. No necesita para ser condenado ir y robar. No necesita para ser condenado matar a alguien robar un banco mentirle a la gente codiciar que no viene de su prójimo. Lo único que tiene que hacer el alma para perderse es no creer en Cristo. Esa es la base del pecado hermanos la incredulidad. Vamos a leer hermanos San Juan 16 versículo 7 al 9 como Cristo que el origen del pecado es no creer en él. Versículo 7 dice pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador que es el Espíritu Santo no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré. cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí. Esa es la base del pecado hermanos no creer en Cristo el que no cree en Cristo está en pecado no necesita el árbol dar sus frutos si no cree en Cristo si su alma no está con sus raíces metidas allí en la piedra eterna en la roca de los siglos si no está su alma imbuida de la dependencia a Dios ya estamos perdidos hermanos toda la obediencia el camino de rectitud que Dios le propone al hombre es consecuencia de ser salvos en Cristo consecuencia de creer en Él Primera de Juan 4 18 hermanos vamos a ver cómo nos describe la palabra del Señor el amor dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor ahora hermanos ¿qué es la fe? ¿qué es la fe? demos por favor acepciones palabras ya una palabra fe certeza otra palabra hermanos creer creer ¿qué más? confiar ¿entrega? ¿será entrega? ¿usted se puede entregar a alguien en quien no confía? no ahora lo contrario ahora lo contrario de la fe la incredulidad ¿qué es la incredulidad? no creer ¿no creer? ¿qué más? desconfiar desconfiar muy bien una reserva en el alma para con Dios porque si Dios le dice a usted anda en mis caminos y vivirás y usted quiere vivir ¿qué es lo que va a hacer si cree en Él? va a andar en sus caminos pero si no cree en Él va a estar como Eva frente al árbol del conocimiento del bien y del mal habiéndole Dios dicho el día que del coma tú vas a morir viene una serpiente y le dice no morirás y en ese momento Eva pecó primero en la mente porque no creyó en Dios el origen del pecado hermano y el fruto la desobediencia vamos a buscar Hebreos 3 Hebreos capítulo 3 versículo del 12 al 19 cuando el pueblo de Israel estuvo allá en Egipto fue sacado por la mano bondadosa de Dios de esa esclavitud y estando allí en el desierto pecó contra Dios y habiendo pecado contra Dios Dios desecha a este pueblo ¿cuál fue el pecado que Israel cometió? vamos a leerlo Hebreos 3 del versículo 12 en adelante dice mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo nuevamente ¿qué lleva al pueblo a apartarse de Dios? un corazón malo ¿de qué? de incredulidad la falta de confianza en el Señor antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio entre tanto que se dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación y esto también es para nosotros hermanos que no endurezcamos nuestros corazones si hoy Dios nos está haciendo un llamado a volver a Él a renovar nuestros votos de lealtad a Él a entregarle nuestros pecados nuestras culpas nuestros desvíos de sus caminos sigue diciendo versículo 16 ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿y con quiénes estuvo el disgustado cuarenta años? ¿no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? y vamos a ver cuál fue la desobediencia y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad cuando Dios nos está hablando aquí un corazón malo dice malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo significa que en cualquier punto hermanos en cualquier punto en el que la palabra de Dios no esté plenamente asentada en nuestros corazones allí hay pecado porque es un corazón incrédulo en cualquier aspecto que Dios nos muestre de su ley que nosotros nos sintamos disconformes significa que hay pecado en nosotros señor Jesús cuando estuvo en esta tierra vino vino dice San Juan para traer luz para traer luz pero los hombres dice amar más las tinieblas que la luz nosotros hemos sido llamados para amar la luz más que las tinieblas dice dice que él vino a los suyos en el mundo pero los suyos no le recibieron no le amaron y nosotros estamos en el mismo punto delante de Dios amaremos a Dios será nuestra decisión honrarle con nuestra vida fíjese fíjese que Judas tenía muchos problemas en su mente él tenía muchas dudas con respecto a lo que Cristo enseñaba por ejemplo dice el testimonio cuando Jesús presentó al joven rico la condición del discipulado Judas sintió desagrado deseado a toda la gente cuando él ve que Cristo le dice anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme y tendrás un tesoro en el cielo dice que esa palabra a Judas le molestó lo hizo sentir desagrado después dice en todo lo que Cristo decía a sus discípulos había algo con lo cual Judas no estaba de acuerdo en su corazón bajo su influencia la levadura del desamor estaba haciendo rápidamente su obra cuando nosotros hermanos albergamos aquí en el corazón dudas o falta de conformidad con la palabra de Dios eso es pecado y tarde o temprano va a dar su fruto es una levadura que está en el corazón y en el momento menos pensado va a salir de allí Judas estaba muy molesto cuando Cristo permitió permitió que esa mujer derramar ese perfume tan caro en sus pies estaba muy molesto porque aunque amaba a Cristo amaba más el dinero que a Cristo y fue el mismo pecado de Balán dice el testimonio que Balán amaba a Dios o creía amar a Dios pero amaba más el dinero que a Dios por eso fue tras el engaño de la riqueza y se perdió Judas también permitió que ese amor por el dinero lo apartara de Dios quizás nosotros tenemos diferentes puntos en los que somos apartados de Dios el amor al dinero el amor al buen nombre el deseo de prosperidad la comodidad el egoísmo la vanidad el rencor tantas cosas apartan el alma de Dios Judas se pierde hermanos Balán se pierde porque permite que en un punto en un punto su corazón sea apartado del cielo nosotros no nos no seremos perdidos si cada punto que nos es tropiezo nos hemos hablado confiando en el poder de Cristo porque está escrito el que confiesa sus pecados pero no termina y se aparta no los confiesa y se los queda arrullados los confiesa y los deja que pasen de él porque tiene una meta que es llegar a Dios y vivir con él en el cielo esa es la meta del que quiere a Dios Proverbios 21 29 hermanos vamos a mover mucho en la Biblia en esta tarde Proverbios 21 29 dice la palabra del Señor el hombre impío endurece su rostro ¿qué es lo que hace el hombre impío? endurece su rostro cuando Dios lo amonesta cuando Dios lo llama a terreno para que vea lo malo que está haciendo dice que el que tiene un corazón impío se endurece contra Dios más el recto ordena sus caminos Dios sabe que su pueblo está sujeto a debilidades y a pasiones y aún más dice que si hubiéramos si hubiéramos pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo Dios considerando todo eso su bondad para perdonarnos aún así dice que el recto ordena sus caminos si los ordena es porque andaba desordenado pero por cuanto ama a Dios dice el testimonio el Espíritu de Dios lo mueve a apartarse del mal le da la fuerza que necesita para renunciar al mal el Espíritu de Dios obrando en los que aman a Dios ahora hermanos con respecto a la desconfianza dice conflicto de los siglos página 582 la desconfianza hacia Dios es el producto natural del corazón irregenerado que está en la amistad con él pero la fe es inspirada por el Espíritu Santo y no florecerá más que a medida que se la fomente nadie puede robustecer su fe sin un esfuerzo determinado la incredulidad también se robustece miren a medida que se la estimula si usted tiene dudas si yo tengo alguna duda en mi corazón y pienso en esa duda alimento esa duda busco un argumento allá que me fortalece esa duda más y más las tinieblas van a crecer en mi corazón sin embargo dice y si los hombres en lugar de meditar en las evidencias que Dios les ha dado para sostener su fe se permiten ponerlo todo en tela de juicio y entregarse a cavilaciones verán confirmarse más y más sus dudas si nosotros hermanos ustedes notan que en el corazón hay alguna duda algún punto en el que no no congeniamos con Dios es momento de orar a Dios es momento de ayunar y buscar en Dios una limpieza de corazón porque ya vimos que le llamaba un corazón malo de incredulidad y ese corazón lo lleva a apartarse del Dios vivo que es lo que nosotros no queremos queremos vivir para siempre con Dios ese es el propósito de reunirnos y de estudiar su palabra cuando Abraham ofrece un sacrificio a Dios dice que parte las aves parte los animales y él pasa por el medio de esa mitad izquierda mitad derecha y pasa por el medio como un vínculo sagrado como un pacto solemne y por toda su vida dice de servir a Dios de ser su siervo y adorarlo como su Dios ese pacto que Abraham hace dice que llega el momento cuando las aves de rapiña vienen sobre el sacrificio y lo quieren manchar porque si sacan un pedazo de algo que se ha ofrecido a Dios eso invalida ese sacrificio lo ensucia porque ya no es todo para Dios vino un ave y comió de ella entonces Abraham pasa toda la noche dice la Biblia espantando esas aves para que no ensucien su compromiso con Dios y dice el testimonio que eso que Abraham hizo para que los cuervos o las aves de presa no se posaran sobre su sacrificio o ofrenda a Dios dice que tiene que ver con cuidar cada pensamiento de duda de tal modo por haberlo expresado todo lo que uno habla por la boca hermanos se hace más fuerte si usted en un momento de desgano dice Dios no me ama primeramente Dios se va a entristecer porque de sobradas maneras ha demostrado que Él nos ama y en segundo lugar el corazón la fe que hay dentro del alma se desvanece porque lo que usted habla genera fe o falta de fe dice el libro de romanos si creyeres con tu corazón que Jesucristo es el Señor y lo confesar es con tu boca dice serás salvo no es una sola no es un solo asentimiento del corazón es también vincular lo que yo creo con lo que sale de mí si el cristiano dice creer en Dios no va a hablar garabatos porque es una fuente que se ha vaciado para que Dios la llene si un cristiano dice amar a Dios no va a decir mentiras porque dice que los 144.000 son sin mancha delante de Dios y en sus bocas no fue hallada ninguna mentira hermanos ninguna mentira dice el que tiene esta esperanza en Él se purifica en sí mismo como Él es prudente Dios no puede identificarse con un pueblo que está sucio lo ama así ha dado su sangre y todo lo que tenía en su poder para alcanzarlo le ha puesto en las manos las herramientas para que pueda vivir para siempre pero no puede sentirse agradado de un pueblo con pecado y llevarlo al cielo eso Dios no lo va a hacer por eso este es el tiempo que decía el libro de Hebreos si oyeremos su voz no debemos endurecer aquí dentro la disposición hermanos a obedecer esa voz es una gran desgracia dudar constantemente y con el ojo y los pensamientos concentrados en uno mismo mientras se contemple a sí mismo mientras el yo y sus pensamientos sean el tema de su conversación no podrá esperar que se lo transforme a la imagen de Cristo el yo no es su salvador no tiene en sí mismo cualidades redentoras el yo es un bote agujereado y no le conviene embarcar su fe en él si usted pone su confianza en él ciertamente se hundirá existe la necesidad de examinarse íntimamente y más ahora hermanos que viene este día de expiación la necesidad dice de examinarnos para adentro en la soledad de nuestra oración allí con Dios examinar el templo del alma y de preguntarse a la luz de la palabra de Dios soy íntegro o corrupto de corazón estoy renovado en Cristo o soy todavía carnal de corazón cubierto solo exteriormente con un vestido nuevo acercaos al tribunal de Dios y observad como a la luz de Dios si hay algún pecado secreto alguna iniquidad algún ídolo que no hayáis sacrificado orad sí orad como nunca antes para que no seáis engañados por los ardiles de Satanás para que no os entreguéis a un espíritu descuidado indiferente vano y prestéis atención a los deberes religiosos para acallar vuestra propia conciencia hay formas hermanos en las que el diablo nos puede engañar haciéndonos guardar todas las formas venir puntualmente a las reuniones dar gracias por los alimentos entregar el diezmo ayudar a los que sufren visitar los hospitales y por dentro podrido el hombre Cristo dijo sepulcros blanqueados que por fuera mostráis pero dentro que había huesos de muerto y toda suciedad dijo limpiar primero luz de adentro y luego dice va a salir eso hermoso para afuera primero limpiadlo de dentro del vaso el corazón de donde salen dice los adulterios las envidias los homicidios ¿qué más? el orgullo el orgullo y todos los pecados las mentiras todo lo que nosotros sabemos viene del corazón corrupto y Cristo dice limpiando de adentro ¿cómo puede? dice Santiago una misma fuente hablando de la boca derramar agua limpia y agua sucia ¿cómo puede con la boca alabar a Dios y con la misma boca maldecir a su prójimo? o hablar palabras feas o hablar mentiras ¿cómo puede la boca? dice honrar a Dios pero mirando para el otro lado hacer perversidad no podemos nosotros hermanos engañarnos y Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso segará dice la palabra de Dios sembrar para vosotros en justicia segará para vosotros en misericordia si usted y yo como decía el libro de Proverbios ordenamos nuestros caminos como dice el libro de Isaías capítulo 1 versículo 18 enderezar vuestros caminos aprended a hacerlo bueno si su pueblo accede a eso Dios está pronto a perdonar hermanos y no solo a perdonar sino que a olvidar todo lo malo y dejarlo atrás en el día de la expiación el sumo sacerdote dice hebreos una vez al año en ese día especial que para nosotros es el día martes que viene este año entraba dice y no sin sangre entraba con la sangre del sacrificio y ese sumo sacerdote que es Cristo este día de expiación que viene presentará su sangre mostrará al Padre Eterno sus heridas las manos los pies el costado las cienes heridas y va a hacer intercesión por todos los que se congregaron fuera del santuario por los que hayan salido de sus tiendas y la hayan buscado de corazón el sacrificio de Cristo hermanos no ha sido menor vamos a ver un video vamos a preparar el video que vamos a ver a continuación hermanos nos muestra un poco como el libro de Pedro nos relata a nosotros la manera como hemos sido rescatados del pecado primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 se los voy a leer dice sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad ¿qué es lo que purifica el alma? la obediencia a la verdad no hay otra forma hermanos Cristo los perdona y luego que deja al ser humano perdonado le ha removido todas sus culpas ha echado en lo profundo del mar dicen todos sus pecados entonces viene la obra de regeneración y Dios la hace a través de la obediencia a su palabra de la obediencia Vemos un poco un cordero enregollado para dar su vida para servir a otros. De esa manera también Cristo ha dado su vida por nosotros y ha pagado con su propia sangre más el cargo de nuestra culpa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dice, pero aquí es donde muchos fracasan, porque les falta fe en Dios. En vez de desear entrar en compañerismo con Cristo en su abnegación y humillación, siempre procura la supremacía del yo. Si tan solo apreciáramos el amor de Dios, ¿cómo se expandirían nuestros corazones? Porque no conocemos a Dios, porque no tenemos fe en Cristo, porque no estamos profundamente impresionados con la humillación de Dios con la humillación del yo, a la humillación del yo, a la exaltación de Jesús. Sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amo hasta el fin. San Juan 13, versículo 1. El libro de Romanos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede llevar tan lejos, hermanos, que no sea el corazón capaz de discernir este amor tan puro, este amor tan inmerecido, para poder vivir en su presencia, para poder completar su gozo, dice, que Él va a ver, dada por su aflicción, y se va a sentir satisfecho, dice. Todo lo que Él vivió, todo lo que Él sufrió, sangró por nosotros, para Él no es nada, al lado de que usted y yo entremos por las puertas del cielo. No se nos olvide, hermanos, el pago de nuestra paz, ya fue pagado. El día de la expiación que viene, si bien es un día solemne, de escudriñamiento del corazón, que nosotros nos escudrillemos y que Dios nos va a escudriñar, más allá de eso es un día de perdón, donde Dios dice que va a reconciliar consigo mismo, a su pueblo, y ustedes son su pueblo, hermanos. Dios los ama, ha dado su vida para rescatarlos de la muerte, y llevarlos a las mansiones de gloria. Dios los ama, no hay nada, 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 hermanos, que hubiera faltado por hacer para salvarnos. Si usted puede creer esto, tiene vida eterna. Porque el que cree en el Hijo, tiene la vida. La Biblia cuenta de un hombre rico y un hombre pobre, el rico y la sana. Y dice allí la Biblia que este hombre rico vivía con liberalidad, vivía tan contento su vida que no sentía necesidad de Dios. Dios tenía abundancia, tenía servos, tenía una tremenda mansión donde vivir, y en esa condición de autosuficiencia, pasaba por alto muchas cosas que Dios no quiere que se pasen por alto, como el amor al prójimo. Este hombre, dice la Biblia en San Lucas 16, que se vestía de púrpura y de lino fino. ¿Se vestía bien? Sí. Hacía cada día banquete, tenía una vida espléndida. No comía un día sencillo, otro día moderado, y el fin de semana un banquete. No, dice que cada día hacía banquete. Tenía una vida sumamente holgada. Había también un mendigo, dice, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del hombre rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ese hombre pobre no tenía a quién se compadeciese de él. Nadie le lavaba sus heridas, nadie le daba un bocado de pan. Estaba enfermo allí, lleno de llagas, y él pensaba que era un buen lugar colocarse a la puerta de la casa de un hombre rico, porque iba a tener más recursos para poder asistirlo. Sin embargo, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y a Lázaro en su seno. Murió también el rico y fue sepultado, y en el hades alzó sus ojos. Entonces, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Este rico, que vivía su vida sin atender el amor al prójimo, como dice la ley, que se sustenta en dos pilares, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo, como a ti mismo, este hombre había socavado el segundo pilar hasta el fondo. Y el primero también, porque está escrito, el que no puede amar a su hermano a quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? Este rico, que había tenido una vida mala, llega el momento y dice, Padre Abraham, Abraham, el padre de la fe, y este hombre haciéndose partícipe de la vida de los redimidos. ¿Y dónde estaba? Dice acá que fue llevado al hades, al infierno. Versículo 24, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro, a ese pobre mendigo, que murió triste porque él nunca lo atendió, y ahora está en el cielo redimido, este hombre, este rico, le pide a Abraham, toma a ese pobre que yo nunca lo atendí y envíalo para acá, acá al infierno donde hay llamas, y por favor que moje sus dedos en el agua y moje mi lengua porque me quemo, dice, me quemo. Pero Abraham le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo hay una gran cima entre nosotros, dice, y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a allá no pueden, y de vosotros a nosotros tampoco. Entonces este rico le hace una segunda petición. Te ruego, pues, Padre, y le sigue llamando Padre, que le envíes a la casa de mi Padre porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Fíjense ustedes, un hombre que pensó vivir una vida digna para Dios, pero no lo hacía, no cambia. Si no se arrepiente, no cambia. Por eso es tan importante, hermanos, y es tan sabio Dios, que cada año deja un día de expiación hasta el día que se consume cuando Él venga. Deja un día cada año para que nosotros no nos engañemos. Un día que Él nos llama a comparecer espiritualmente, mentalmente, psicológicamente, delante de Él. Y en ese día Dios nos saca del error, si el corazón es abierto a Él. Nos saca del error, nos deja que los ojos queden vendados. Pero este hombre rico nunca le abrió el corazón a Dios y quedó ciego. Ciego de alma y aún ahí en la perdición seguía pensando que Él era hijo de la fe cuando la había negado con sus propias obras. Versículo 29, Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen tus hermanos, óiganlos a ellos. Él entonces le dice, No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Dios no hace milagros hermanos, milagros para sacarnos a nosotros de la maldad. Él lo que hace es dejar la Biblia, a Moisés y a los profetas, ahora para nosotros el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso tenemos nosotros, oigámoslos a ellos, a los testimonios que Dios dejó en su palabra. Esa es la manera de apartarse del mal, que sea que la verdad, la justicia, la obediencia, purifica el alma. Tenemos un segundo video, vamos a ver si alcanza a distinguirse, porque ya el sol nos va a dar de frente, el video de Rico y Lázaro. El hombre rico y Lázaro. Un año antes. Ahí va Lázaro, en una camilla, lo van a dejar a la entrada de la casa del hombre rico. Un año antes. ¡Predimos! 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 Mi Dios ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Quieres que sea un plato bien? No debería permitirte derogar a mi puerta Perdóname, señor, perdóname Yo me he comido en varios días Y me preguntaba si me podías dar las migajas que caen de tu mesa ¿Migajas? Que caen de mi mesa Que comerán los perros Tengo negocios que atender Quema esto, está infectado Ahí vemos como cada día estaba haciendo su banquete Finalmente llegó Viviendo con imprendidez Mi hermano preferido ¿Qué quieres de mí ahora? Nada Ya me di cuenta Había un hombre rico que vestía con lino fino de color morado y vivía lujosamente En su portón había un mendigo llamado Lázaro Cubierto de llagas Que anhelaba comer las migajas que cayeran de su mesa Incluso los perros venían y lamían sus llagas La hora había llegado para que ambos hombres murieran Y pasarán de esta vida A la otra ¿Qué quieres de mí ahora? Ahí está muriendo el rico y también está muriendo Lázaro No, 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 no Están preparando el cuerpo del hombre rico para sepultarlo con muchos honores. ¡Ayúdenme! Vamos a pausar un momento. Prendemos por favor la luz esa trece, hermanos. Como veíamos el problema de este hombre rico es que tenía errada la idea en su mente de lo que es la verdadera fe. Les voy a leer lo que es la verdadera fe. Dios nos cuida el 9 de noviembre y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es común que nosotros nos apoyemos en nuestra prudencia y no creamos en Dios. Pero acá dice que hay que hacerlo todo al revés. Desconfiar de nosotros, de las capacidades, del intelecto y confiar más en Él, en Dios. Que si yo quiero hacer una cosa en esa dirección, pero la sabiduría infinita me dice para allá, yo me fíe de Dios con todo mi corazón y me aparte del mal. Dice, cuando hablamos de la fe, debemos tener siempre presente una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe, del poder de Dios. La verdad de su palabra son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar de corazón. Por eso dice, está escrito, aún los demonios creen y tiemblan. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero esta no es fe, donde no sólo hay una creencia en la palabra de Dios, sino una sumisión de la voluntad, donde se le da a Él el corazón y los afectos se fijan en Él. Allí hay fe, fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esta fe, el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios. Vimos al principio, el que tiene fe es salvado. El que no tiene fe es condenado porque el origen del pecado es la falta de fe, dice Cristo, por cuanto no cree en mí. Ahora, hermanos, dice acá, la fe que obra por el amor, purifica el alma. Esa pureza que trae la fe lo hace a través del amor. Por eso veíamos delante en Primera de Juan 4.18 que decía que en el perfecto amor se echa afuera el temor. De donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. El que duda, dice en otra parte, lleva en sí castigo. Hay que echar de este corazón, hermanos, todas las dudas. Este hombre rico creyó mal. Por eso terminó mal. Acá dice que uno puede tener creencias, pero no fe. Porque fe era poner nuestra voluntad en sumisión a Dios. Y darle a Él el corazón y los afectos. Todo lo que mi corazón ahora va a querer, es lo que Dios me está pidiendo en su palabra. Eso es fe. Si nuestro corazón no se está conformando, hermanos, a esos requisitos, a esos requerimientos, no hay fe. La fe obra por el amor. Amor a Dios. Amor a la verdad para ser salvos. Y entonces es purificada el alma. Y el Hijo de Dios puede enamorar con Él. Vamos a terminar de ver en qué llega el fin de una mala creencia. Y dónde fue a llegar la verdadera fe que tenía este hombre pobre llamado Láser. Si apagamos las luces, por favor. ¡Ayúdenme! 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 Ahí está el mendigo. Llamado Láser. Una limosna. ¡Bienvenido! ¿Padre Abraham? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí, soy Abraham! ¡Bienvenido al paraíso! ¡Bienvenido al paraíso! ¿El paraíso? ¡Sí, Lázaro! ¡El paraíso! ¡Hemos estado preparando un banquete en tu honor! ¡Sí! ¡Sí, ven! ¡Sí, ven! ¡Padre Abraham! ¡Padre Abraham! ¡Ten misericordia de mí! Te vi con Lázaro Mándamelo Para que moje la punta de su dedo en agua Y refresque mi lengua Porque estoy en agonía En estas llamas Hijo acuérdate En tu vida recibiste cosas buenas Y Lázaro Recibió cosas malas Pero ahora él es consolado Y tú estás en agonía Por favor Por favor Además de todo eso Hay un gran abismo entre nosotros Si alguien desea ir de aquí hacia ti No puede y nadie puede cruzar de ti a nosotros Padre Abraham Solo te pido una cosa Permítanme a la zona de la casa de mi padre Pues tengo cinco hermanos Hay que decir Que se advierta Para que ellos No vengan a parar a este lugar De tormento Tienen a Moisés Tienen a los profetas Deja que tus hermanos los escuchen No No Pero si alguien de los muertos Hace a ellos Se arrepentirán No Si no escuchan a Moisés Ni a los profetas Tampoco se han persuadido Si alguien resucita Entre los muertos Por favor No Por favor No Ayúdeme Por favor No 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 Lázaro, ven al lugar que tu padre te ha preparado. Ahora podremos dividir sus riquezas, todos serán los ricos, eso es lo que él hubiese querido, ¿en dónde crees que esté ahora? Él fue rico en esta vida, estoy seguro que será rico en la próxima. Si podemos prender la cruz, por favor. Noten ustedes el desenlace de una vida que ha tenido una fe errada. Nosotros podemos engañarnos, pero dicen que de Dios nadie se burla. Y estamos a dos días, hermanos, a dos días de ese día de expiación, donde Dios nos llama a examinar en lo profundo el corazón. Hermano Reynaldo. Quería contar algo. Sí, claro. Hay dos cosas, por ejemplo, hay una senda de la fe y hay otro camino que también va junto que es la senda de la presunción. Y eso es lo que hay que distinguir como pueblo, porque de repente muchos no tenemos fe, tenemos una presunción. Y eso es lo que Satanás, Satanás entrampa al ser humano con la senda de la presunción que aparentemente puede parecer ser una fe. La prueba de la fe la vimos recién, cuando el corazón se ha puesto allí en el lugar preciso donde Dios pueda guiarlo. Y que no haya amperos para Dios. Dios manda y su siervo obedece, eso es verdadera fe, hermano. Hay una ilustración de un poeta nicaragüense, Rubén Darío. Él tenía problemas con el alcohol. Problemas con el alcohol. Entonces cuenta una historia que con el motivo de venir a Centroamérica a conocer a este poeta llamado el Príncipe de las Letras Castellanas, unos señores de Asturias buscaron al poeta Rubén Darío. En su querida ciudad de León. Coincidió una visita al mismo tiempo que el poeta había caído en uno de sus tantos altibajos del alcohol y se había tomado unas vacaciones para beber y beber y beber. Los señores, estos que lo venían buscando de Asturias, lo encontraron en las afueras de una taberna. Descuidado, sucio y andrajoso. El menosprecio por el poeta nicaragüense se hizo sentir inmediatamente. Pero a cambio de este desprecio, el poeta soltó este poema. Fíjense, Ebrio y todo podía inventar unos versos. Dice, puede una gota de lodo sobre un diamante caer. Puede también de este modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo esté lleno de fango, el valor que lo hace bueno no ha de perder ni un instante y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cielo. Cristo dio su vida por usted y por mí. Y por más que nos hundamos en el lodo, por más que la vida se haya apartado de su senda de justicia, Dios nos ama y permanece en nosotros la imagen de Dios. Dios nos ama de una manera sobrehumana, de una manera sobrenatural, de una manera incomprensible. Y ese amor nunca morirá en manos. En el alma humana puede morir la esperanza. El hombre que es amado por Dios puede caminar toda su vida en la oscuridad de la duda. Estando el sol de justicia a su lado, alumbrando su camino, camina de lado pegado en las sombras porque no tiene fe en su Dios. Pero Dios está con él. Ningún ser humano puede sentirse solo si está con Dios. Porque Cristo dijo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Si usted no quiere sentirse sola, si no quiere sentirse solo, haga lo que a Dios le agrada y siempre su corazón va a estar lleno de mal. Lleno de felicidad, lleno de gozo. Dice un rayo de luz de la gloria de Dios, un centelleo de la pureza de Cristo que penetre en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. Hace patentes los deseos impuros, la infidelidad del corazón y la impureza de los labios. Los actos de deslealtad del pecador que anulan la ley de Dios quedan expuestos a su vista y su espíritu se aflige y se oprime bajo la influencia escudriñadora del Espíritu de Dios. Las lágrimas del penitente son tan solo las gotas de lluvia que preceden al brillo del sol de la santidad. Esta tristeza es precursora de un gozo que será fuente viva en el alma. Si nos toca llorar por estos días, hermano, lloremos. Si nos toca ayunar, ayunemos. Si nos toca descuidar otras cosas, los afanes de la vida, los quehaceres cotidianos, por poner el corazón en comunión con Cristo, hagámoslo. Porque cuando el pueblo salía del día de la expiación, pasaban cinco días y comenzaban las cabañas, que son una fiesta de regocijo, una fiesta de felicidad de los que han sido perdonados por Dios, un símbolo de nuestro traslado a las mansiones eternas. ¿Vale la pena amar a Dios? ¿Vale la pena darlo todo por Cristo? Salmo 130 dice, De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los sentinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Esa es la promesa del Dios eterno. Haga conmigo paz, ¿sí? Haga paz conmigo. Vamos a terminar este mensaje con un canto. Si me facilitan la dictadura. Pero recordémonos, hermanos, Dios, por la fe, nos justifica apagados nuestros pecados y nos tiene ya un lugar para vivir con Él en el cielo. Este canto, hermanos, se llama Mi Tesoro y habla del grande amor que Dios nos manifiesta y como Él nos perdona, nos transforma y nos hace nuevas criaturas para morar con Él en el cielo. Tu paz, con dulzura cautiva, me despegó mi corazón y tu voz, con mi Señor, me despertó de la muerte que había en mí y me trajo salvación. Tu mirar fue en mí un bálsamo de sanidad y el ardor de mis pecados se apagó ante el toque de tu voz y allí retació la fe. tu voz tan dulce, tu voz tan tierna, llena de alegría y compasión y la paz que se halla en ti es reflejo de tu amor. tu amor tu amor me sacó del mundo de mi vanidad y me levanté entre alas de cristal ante el trono celestial me vistió de perfección. Mi tesoro, mi Padre de bondad permitiste que los clavos de mi mal te apresarán en la cruz para darme libertad. Tu voz tan dulce, tu voz tan tierna, llena de alegría y compasión y la paz que se haya en ti es reflejo de tu amor. Tu voz tan dulce, tu voz tan tierna, me rescató de perdición y aquí me tienes hoy adorándote mi Dios y pidiendo tu perdón. Adorándote mi Dios y pidiendo tu perdón. mi Dios y agradecí Gracias por ver el video.